Tranquilo, ningún cambio otro que él Tranquilo, esa mujer es mía Tranquilo, esa mujer es mía Esa mujer es mía, esa mujer es solamente mía Tranquilo, esa mujer es mía No es vente todavía, porque ya vivo Y sigue tu camino, tu camino Tranquilo, esa mujer es mía Que vaya muerta de tus estrellas Muerte que has conmigo Amén María, interpelantes, otra vez Camarón, el oído, el oído, el oído Camarón, el oído, el oído, el oído, el oído Oye, por lo que hacemos hoy Y vuelvo de aquí Tranquilo Tranquilo Esa mujer es mía Nuestro amor es venganero Nuestro amor es grande Como el cielo Tranquilo Esa mujer es mía Como yo quiero a esa mujer Tú nunca jamás la vas a querer Esa mujer es mía Ella siempre se la mía Tú nunca la vas a querer Tranquilo Amor, ya lo dije Quieres mía Y tú Que haránme Descrito Tanquilo Tanquilo Tranquilo T tiring